Quiero relatar señores, más que no me entera nadie, de esta ley del acordeón, los cinco y demás los cuales, rebeldes también canelo, y Juan Villa real en grande. El corrido no lo dijo, pa' mis mejores amigos, a las órdenes del jefe, aun sin hasta lo indebido, lo mismo levantar ayer, o mover algo prohibido. ¡Gracias!